qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo shelby mustang mac y gt concept y como dice aquí el título el eléctrico más deseado bueno como sabemos la firma automotriz del óvalo azul ya está trabajando en una variante de alto rendimiento de su primer vehículo totalmente ecológico un suv que ya se dejó ver con motivo de la próxima versión 2021 del sema show y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el primer suv totalmente eléctrico va también poseer una versión shelby un mac y que llega con una apuesta a punto específica ya se dejó ver con motivo de la próxima versión 2021 del sema show del sema show en las vegas y bueno como sabemos la llegada del modelo mustang mac y no dejó a nadie indiferente hizo mucho lo que consideran en cierto modo que utiliza la icónica denominación de el más clicar en un suv no era para nada acertado bueno sin embargo la marca automotriz estadounidense está bastante segura de su decisión y tiene la confianza de conquistar a aquel público que mira con recelo a su nueva creación en busca de un rendimiento elevado y fuertes sensaciones al volante con la llegada de una versión shelby bueno a priori puede parecer una idea descabellada pero nada más lejos de la realidad porque este proyecto se va a convertir en realidad más pronto que tarde especialmente si se atiende a las declaraciones realizadas el año anterior por el ingeniero jefe de for performance o sea el cranes quien quien dijo lo siguiente estoy ansioso por el desafío de aplicar las características de shelby un automóvil eléctrico el truco para nosotros es la parte divertida de conducir y la sostenibilidad en términos de carga bueno estas declaraciones se hicieron hicieron que las dudas surgidas acerca del potencial del suv totalmente eléctrico de la marca automotriz del óvalo azul comiencen a disiparse más si cabe cuando la mismísima for con motivo de la próxima versión 2021 del sema shows que es del sema show que será en la pegas como siempre ha sido se encargó de publicar la primera fotografía de una máquina ecológica bastante especial se trata del shelby mustang mac e gt concept un prototipo que fue diseñado para ayudar a mejorar la función y el rendimiento de los vehículos eléctricos de for de próxima generación la estética de esta de este coche es de lo más llamativa es que la carrocería exhibe distintas piezas realizadas con fibra de carbono con difusión de grafeno para mejorar la aerodinámica en la apariencia el prototipo posee amortiguadores for magnet ride con una apuesta a punto específica de la mismísima shelby también posee muelles de fibra de carbono compuesto y se asienta sobre unos neumáticos pilot sport eb marca michelin montado sobre una llanta monobloque de 20 pulgadas forjada de una pieza en la sección interior por su lado existen asientos personalizados shelby by récaro y la insignia de shelby csm todo ello con las icónicas franjas azules que atraviesa la carrocería una señal de identidad que define a los coches firmados por shelby bueno por otro lado hay que recordar que el año anterior fue fue el estudio diseño x tom y design quien anticipó el posible diseño del mustang mike y shelby no hace falta contemplar la imagen de más de cinco segundos para darse cuenta del aspecto tan llamativo que luce este estudio estadounidense gracias a un kit de carrocería específico para que alentaría a cualquier conductor de su presencia en la ruta bueno la pintura roja brillante recibe las recibe la compañía de la mítica franja dobles que atraviesa la carrocería del vehículo desde la parte frontal hasta la saga atravesando un capó de entrada de aire adicionales de gran tamaño y un parachoque bastante sugerente que recuerda al shelby gt 500 de hoy en día todo ello se con se completa con unos faldones laterales bastante sugerentes una llanta de aleación de grandes dimensiones y un alerón bastante atractivo que culmina la par la parte posterior del suv con respecto al interior los asientos deportivos van a ser la delicia de los mismísimos conductores aún es pronto para conocer los detalles técnicos de esta variante de altas prestaciones pero todas indicar que va a superar la potencia 500 caballos el último el tiempo necesario para llegar hasta los 100 kilómetros por hora va a ser inferior a los tres segundos y su batería va a recibir un por una importante actualización para soportar el estrés de los circuitos de carreras en este sentido creen decía lo siguiente debe ser capaz de de pasar todo el día en un circuito no se puede hacer una tanda 20 minutos y luego tener que cargarlo toda la noche hay que esperar habrá bueno hay que esperar para el año siguiente para conocer novedades de la versión más salvaje del mac y y bueno con esto me despido adiós que me fuera chavo